Queda muy poco para el retorno de Company of Heroes, una de las sagas más importantes de la estrategia que vuelve con Company of Heroes 3. Durante los últimos días hemos podido jugar de forma larga y tendida a la nueva entrega de la saga de Relic Entertainment y durante los próximos minutos os vamos a contar lo que hemos disfrutado del juego y también ciertos detalles que hacen que el título no brille tanto como podría hacerlo puliendo ciertas cosas. La mayor fortaleza de Company of Heroes 3 se encuentra en sus modos para un jugador, encontrándonos por supuesto con la posibilidad de jugar un tutorial o refriegas con gran libertad antes de sumergirnos en las dos campañas principales muy bien definidas y diferentes entre ellas para hacernos disfrutar durante un buen puñado de horas de la estrategia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. La campaña más duradera, grande y diferente a lo que estamos acostumbrados en Company of Heroes es la campaña italiana que cuenta con un mapa de campaña o mapa táctico al estilo Total War que se suma a los habituales combates en tiempo real con pausa táctica que aparecerán cuando tengamos que combatir al enemigo y que hicieron conocida esta saga que en esta ocasión usará un mapa de Italia como enorme tablero de juego para desarrollar la partida en la que controlaremos al bando aliado. Como de la jugabilidad del campo de batalla o de los enfrentamientos o combates puros vamos a hablar más adelante, vamos a centrarnos ahora en todo lo que aporta el mapa táctico y este modo de juego en particular, comenzando porque estamos ante una campaña bastante larga y muy rejugable ya que apuesta por un estilo sandbox y nos propone varios caminos diferentes pudiendo escoger el que queramos, además de ciertas decisiones que deberemos de tomar como generales y que nos harán ganar o perder la lealtad de los comandantes que siguen nuestras órdenes. Precisamente estas decisiones que tomemos y estas lealtades jugarán un papel fundamental para tener bonos específicos o nuevas posibilidades en forma de misiones secundarias muy interesantes que, tras completarlas, también nos otorgarán jugosos extras. De hecho, una de las cosas que más nos han gustado son todos los caminos que podemos seguir para conseguir nuestro objetivo de liberar a Italia de las fuerzas nazis. Además, hay otros detalles que nos han gustado bastante, como la sinergia entre unidades pudiendo usar, por ejemplo, un avión de exploración para ver dónde están las fuerzas enemigas para castigarlas con nuestro fuego de artillería. La importancia de la gestión de recursos o cómo va cambiando todo en función del avance de nuestras tropas también nos ha encantado, aunque también creemos que este mapa táctico se podría explotar un poco mejor sobre todo a la hora de controlar los diferentes batallones, unidades que tenemos disponibles, fusionarlos o intentar asediar una ciudad. Creemos que todavía hay mejoras en este apartado del juego, aunque nos ha encantado. Esta campaña italiana de la que os hemos hablado hasta ahora es divertidísima y hemos disfrutado mucho con ella, aunque donde verdaderamente destaca Company of Heroes 3 es en la campaña del norte de África, más tradicional, que se centra en la estrategia en tiempo real con pausa táctica que nos ha ofrecido la saga toda la vida y que nos hará enfundarnos el traje de un temido comandante de las Afrika Korps alemanas, narrándonos la historia de opresión del pueblo de Libia y transportándonos a algunas de las batallas más importantes de la zona. A pesar de que en esta campaña se apuesta por un formato tradicional, hay diferencias, ya que los combates giran en torno a los carros de combate, haciéndonos jugar de una forma un tanto diferente, pudiendo controlar un montón de vehículos distintos y teniendo que enfrentarnos a 8 misiones diferentes, todas ellas muy divertidas e inspiradas, siendo al menos para nosotros una de las mejores campañas que hemos visto en un juego de estrategia durante los últimos años a nivel jugable y de variedad de misiones. Pasando a hablaros de los enfrentamientos como tal o de la jugabilidad más pura dentro del campo de batalla, podéis esperaros la fórmula clásica de Company of Heroes de siempre, aderezada con algunos detalles como la mayor importancia de la artillería en esta entrega o de los carros de combate o las posibilidades que tenemos de destruir la gran mayoría de los edificios que vemos en cada mapa, algo con lo que podemos jugar para reventar posiciones fuertes enemigas en las que se oculte una poderosa ametralladora o un escurridizo y letal francotirador. En estas batallas más tradicionales será fundamental como siempre ir conquistando zonas de los mapas que nos permitan obtener recursos más rápido y por ende poder mejorar nuestras tropas o pedir refuerzos más rápido. Todo ello mientras podemos pausar la partida en cualquier momento para echar un vistazo a todo lo que ocurre y escoger nuestro siguiente movimiento, siendo muy recomendable avanzar poco a poco con unidades en la retaguardia cubriendo el movimiento de las que van abriendo camino tal y como ocurriría en un campo de batalla real, algo que los que ya habéis probado la saga sabéis de sobra, pero que creemos que hay que recordar posee nuevos jugadores interesados en Company of Heroes, que dentro de la estrategia creemos que es la saga que apuesta por un combate más realista y menos loco. Por lo tanto podéis esperar enfrentamientos tan dinámicos, divertidos y desafiantes como siempre, con mejoras de ciertos puntos entre las que destaca la destrucción de edificios antes mencionada, pero que también cuenta con algunos fallos que creemos que hoy en día no deberían estar presentes en un juego de estrategia. El más importante sin duda es el de la inteligencia artificial. En pleno 2023 creemos que una IA debería ser lo suficientemente inteligente como para reaccionar de forma más efectiva al fuego de artillería o de mortero. Por ejemplo, en la dificultad duro o difícil, podíamos bombardear con facilidad piezas antitanque o carros de combate que localizábamos mediante exploradores y que no se movían del sitio. Ya no hablamos de que cuando empiecen a caer los proyectiles se muevan, sino de que cuando el fuego para se quedan exactamente en el mismo sitio sin cambiar de posición, listos para que al minuto siguiente, cuando volvemos a poder usar nuestra artillería, volvamos a bombardearlos en la misma pose hasta aniquilarlos. Algo que da un bajón total a lo épico que puede ser Company of Heroes 3 en otras situaciones. Además, no es la única situación en la que falla la inteligencia artificial. En una entrega en la que se le ha dado tanto importancia a los carros de combate, creemos que podrían haber vigilado mejor cómo se mueven en la batalla, ya que podrían exponer bastante menos sus puntos débiles del fuego del enemigo. Como ya os hemos dicho, las mayores bondades o la principal de Company of Heroes 3 está en sus modos para un jugador, aunque esta entrega también nos da la posibilidad de disfrutar de partidas multijugador, tanto en competitivo como en cooperativo. La parte multijugador competitiva es una evolución de lo que se vio en Company of Heroes 2 junto a algunas nuevas ideas que cuadran bastante bien, pudiendo tener enfrentamientos muy interesantes entre otros jugadores pegándonos por puntos clave de los mapas e intentando acabar con sus fuerzas, pudiendo disfrutar de 4 facciones diferentes y de un total de 14 mapas distintos. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de jugar en cooperativo con unos amigos, ya sean partidas de 2 contra 2 o 4 contra 4 contra la IA, estando disponibles los mismos 14 mapas que tenemos en el modo multijugador. Por último, toca el apartado técnico, al que en un juego de estrategia le vamos a conceder la importancia justa, ya que este tipo de títulos normalmente no hacen una gran apuesta a nivel gráfico para ser accesibles a todo tipo de jugadores. A nivel visual creemos que el juego cumple de sobras, y de hecho la destrucción de los edificios en los escenarios y ciertos efectos visuales están bastante bien, además de que las unidades están bien detalladas, algo que apreciamos sobre todo en los vehículos. La interfaz en partida también está bastante bien estructurada y es atractiva, algo que contrasta bastante con unos aspectos en los menús principales del juego muy poco trabajados y demasiado básicos. En rendimiento nosotros al menos no hemos tenido ningún problema, con nuestro equipo con una gráfica Nvidia GeForce RTX 4080, junto a un i9 11900K de procesador, almacenamiento SSD, 64GB de memoria RAM y Windows 11. Evidentemente, con un equipo tan potente, el rendimiento de un juego de este tipo debería ser tan impecable como ha sido, sin fallo de ningún tipo. Pero creednos cuando decimos que si un juego tiene problemas y errores de rendimiento o técnicos, los muestra hasta con el hardware más potente, aunque sea en menor medida. Por otro lado, en el sonido se ha hecho también un buen trabajo, tanto a nivel de todo el abanico de sonidos que nos ofrece Company of Heroes 3 como a nivel musical, con piezas que nos acompañan de forma acertada por los menús o durante todas las partidas, contando además con un buen doblaje en inglés acompañado por una también buena traducción de los textos al castellano. Para ir terminando con este vídeo, Company of Heroes 3 es un juego de estrategia que creemos que va a encantar a los aficionados del género en general y, sobre todo, a los que hayan jugado a otros juegos de la saga. Nosotros hemos disfrutado muchísimo tanto de la campaña dinámica italiana, altamente rejugable y con un montón de posibilidades, como de la campaña del norte de África, más tradicional pero con 8 misiones variadas y divertidas que la convierten en una de las mejores campañas de juegos de estrategia de los últimos años. Sin embargo, no nos han gustado nada algunos fallos de la inteligencia artificial que empañan la buena experiencia jugable que nos da el título en otros aspectos y que no deberían producirse en un 2023 en el que ya no hay excusas a nivel de hardware para no mejorar este aspecto, crucial en todo tipo de juegos pero aún más si cabe en el de la estrategia, mientras que por otro lado, algunos menús son un tanto básicos y parecen haberse hecho sin apenas esfuerzo, algo que no es importante en sí, pero que afea un poco todo el conjunto. Dejando esto a un lado, no hay lugar a dudas de que estamos ante un título notable, que hemos disfrutado mucho con Company of Heroes 3 y que es sin duda el primer gran juego de estrategia del año y que ha hecho que el tiempo delante de la pantalla de nuestro ordenador vuele pensando cómo íbamos a aniquilar al enemigo, el siguiente movimiento de nuestras tropas o cómo podríamos explotar mejor nuestros recursos para reconquistar Italia de las fuerzas nazis. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!